Bienvenidos a Auditorio Nacional, aquí en los problemas de esta producción, de esta inicio de temporada lírica en el sodre y en la web de Giacomo Cucini, uno de los títulos más emblemáticos del auditorio lírico mundial, una ópera milagrosa, como me gusta decirle, por la capacidad que tiene la música, en este caso, de llegar a la gente, de poner el dedito en la llaga, y la generación de distintos climas que van generando en la gente, con esa música formidable, digamos, valga la redundancia, diversos climas. Esta producción que es 100% hecha aquí en el Auditorio Nacional, del sodre, en este teatro que de a poco va convirtiéndose en un teatro de producción, poniéndose a tiros con las grandes salas del mundo, asimismo el vestuario, todo se ha confeccionado en los talleres del auditorio. Se ha convocado para esto al maestro Luis Desiré, desde Marsella, Francia, que es el responsable de la escenografía y del vestuario de esta producción, Estefan Lano, director titular de la Orquesta Sinfónica del Sodre, va a estar en el podio, dirigiendo, y hemos convocado una excelente cast de artistas, de cantantes, que vienen provenientes de, sobre todo de países de la región, de Argentina. Tenemos una cantante española, Carmen González, y tenemos muchos cantantes locales. Esperamos seguir produciendo en estos talleres, y bueno, y el teatro de esa forma también tendrá producciones para ofrecer a otros teatros del mundo. Es una práctica muy habitual, el permanente comercio, digamos, entre comillas, entre las producciones de los teatros. Entonces pienso que simplemente ahora hay que seguir recorriendo un camino que nos permita aumentar la producción de los espectáculos y bueno, y seguir generando ciudadanía. De eso es un trato. Gracias. 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 Gracias.